Un saludo a todos los padres de familia y alumnos que están visualizando este video así nuevamente con ustedes, acompañándolos de esta manera y muy contentos de poder hacerlo Bien, la presentación en Powerpoint que ya está enviada y que van a poder visualizarlo a través de la página del colegio, tocan puntos muy sustanciales Uno de ellos es el origen del Karate Luis, lo pregunté en alguna ficha de trabajo y ya sabemos que el origen del Karate es de si bien es cierto que es una ascendencia china, con cierta influencia de ese lugar se originó y se desarrolló, o terminó de formarse, de desarrollarse en Japón en las islas de Okinawa, ¿ok? Luego de eso tenemos la importancia del Kijó, ¿por qué es tan importante el Kijó? ¿Por qué es tan importante repetir la técnica? ¿Por qué es tan importante repetir la posición? Es sumamente importante porque en ese contexto del Kijó es la parte más esencial e importante del Karate Si yo tengo un buen Kijó, voy a tener un buen Kata, que es una pelea imaginaria contra uno más oponente y definitivamente voy a tener un buen Kumite, que es la pelea real contra alguien ya real, en lugar de redundancia, alguien al frente mío, ¿ok? Pero la base de todo ello es el Kijó, es el repetir la técnica, repetir la posición hasta llevarlo a la perfección con lo más cercano de él En cuanto a las posiciones naturales, tenemos las siguientes, que son muy sencillas y son importantes porque nos va a ayudar a iniciar el Karate, a iniciar la práctica del Tri Superior, ¿ok? Pero para tener una buena práctica del Tri Inferior tenemos que estar bien posicionado Primero, como ya bien lo digo siempre, es iniciamos con un saludo y terminamos con un saludo Entonces, la postura de los pies a la hora de saludar tiene que ser de la siguiente manera Talones juntos y puntas del pie hacia afuera, mirando en dirección diagonal hacia afuera En una dirección de 45 grados, ¿ok? Esta posición se llama Musubidachi Cuando separan los pies para ser Yoi Cuando las puntas del pie miran hacia adelante, se llama Heikodachi En una postura más cómoda, con las puntas del pie hacia afuera En dirección, mirando hacia afuera Menos de 45 grados, solo sale un poco Se llama Hachinoidachi ¿Ok? Estas tres posiciones naturales son las primeras en aprender ¿Ok? Y deben ir memorizándolo para que a medida que les vaya indicando el nombre de la posición Debe colocarse en ella y en esa misma posición analizar la técnica Dentro del marco de aprender estas posiciones naturales Aparece el saludo y el joy ¿Ok? El saludo, ya lo saben, lo hacemos antes de iniciar la clase, después de iniciar la clase, al terminar ya cuando nos vamos a retirar O al iniciar un ejercicio y terminar un ejercicio Siempre es importante y deben hacerlo siempre ¿Está bien? A veces en las clases virtuales nos pasa porque estamos tratando de poder aprovechar cada minuto que tengamos Pero en casa, con más tranquilidad, viendo el video, tienes que hacerlo de la siguiente manera Cuando saludamos, ponemos los pies en Mutsu Vidachi, como ya indiqué Talones juntos, puntas 45 grados desde afuera Y hago el saludo, la reverencia, diciendo Oso Cuando me agacho digo la palabra Oso Fuera, que se escuche fuera ¿Ok? Y luego viene la posición de preparados en Heiko Dachi ¿Ok? Puede hacerse en Heiko Dachi o en Hashino Yidachi Está bien, las dos posulas son correctas Pero yo les recomiendo que sean en Heiko Dachi Las piernas se sienten más fuertes, más fortalecidas Y ahí puedo realizar las diferentes técnicas Entonces, primero, hago el saludo La reverencia con el Oso Luego, cruzo mis brazos, uno al hombro, uno a la costilla Puede ser al revés, también no hay mucha diferencia Y muevo un pie y hago el Yoi con las puntas hacia adelante En Heiko Dachi Ahora, en esta semana, ¿qué nos toca perfeccionar el Oishu Kishonan? Sensei, pero yo ya sé cómo hacer el Oishu Kishonan Sí, lo sé, sé que lo saben, pero tiene que salir perfecto Entonces, ¿qué hacemos en el Oishu Kishonan? Voy a hacer una pequeña repetición, una pequeña recapitulación De lo que posiblemente ya haya dicho en las clases en vivo O en otro video tutorial ¿Ok? El Oishu Kishonan es un ataque que va al medio del pecho Shudan, por eso es Shudan Recuerden, Oishu Kishonan Si fuera Yonan, iría a la cara Pero no es Oishu Kishonan Entonces, va a la zona media del cuerpo ¿Ok? Y para estandarizar a todos con el golpe Va a la altura del pecho ¿Ok? El golpe es con los dos nudillos Puño bien cerrado Brazo totalmente estirado No se levanta el hombro Aquí, totalmente estirado Y el otro puño, que es Jiquité Se pone acá En la costilla flotante Donde termina la costilla flotante Y empieza el rollito Ahí se pone el brazo ¿Ok? Y el codo no se puede ver así De una manera frontal No se puede ver así Tiene que el codo estar atrás Desaparecer Y el otro ¿Y eso qué hacer acá? Cada vez que me cuente Ich Hago y giro Ni Hago y cambio Sam Hago y cambio Codo hacia atrás Siempre el codo que avanza Como el codo que retrocede Siempre va a ir pegado al cuerpo Pegado No esto No esto Característica principal de karate Los ataques En su mayoría Son directos Es llegar del punto A Al punto B En la mayor velocidad Y con la mayor aceleración posible ¿Ok? Entonces No hay muchos movimientos circulares Como en el boxeo No Son movimientos todos Directos Lo más directo que pueda Lo más directo que pueda Me cuento Y ¡Panza! 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 Otra vez ¿Está bien? Y ahí voy repitiendo De acuerdo a la cantidad de series Que he dejado En la En la presentación de Apagón En la semana que viene Concluye Unas El periodo de aprendizaje De la De la primera etapa de karate Hablando estrictamente de karate Lo que se debe de hacer es Perfeccionar De este modo Cada técnica Esta semana solamente Nos dedicamos A perfeccionar Eso y Sufi En cuanto a los ejercicios Hacemos los 5 ejercicios básicos Que ya les he mencionado Que están en los otros videos tutoriales Y que también les he mencionado En las clases virtuales En las clases en vivo ¿Ok? Y los ejercicios De psicomotricidad También Ya les he explicado En los otros videos Hacemos ejercicios De coordinación Como el cono Pero sobre todo Pido por favor Que hagan los ejercicios De largo Recuerden que les pedí En las clases en vivo Que me consigan Un cinturón O una soga Algo que pueda simular Un aro deportivo Como este Entonces Por favor Vamos a entrenar Lo que hicimos En las clases en vivo Adentro Afuera Hacia atrás Hacia adelante Al medio 1, 2, 3, 4 Giro completo Giro completo Y paro Tratemos que eso ya salga Súper coordinado Súper rápido Sin trabas Ya sobre todo Sin trabas ¿Ok? Eso sería Para Para ustedes El video para ustedes Es lo que hay que entrenar Son cosas muy sencillas Básicamente Tienen que entrenar El oizuki Y La coordinación en el arte ¿Ok chicos? Les mando un fuerte abrazo A todos los chicos Del primero y segundo De la primaria Y espero verlos pronto Os